Mindset Agile y Proceso de Innovación en Recursos Humanos. En este módulo se desarrollará el marco ágil para revisar y posibilitar la reinvención de los procesos de gestión humana en un contexto de cambios e incertidumbre. Se desarrollará la perspectiva de experiencia del empleado, la empatización, ideación y prototipado, ajustando o reemplazando los procesos clásicos por diseños orgánicos y gestionando variables relevantes, humanas y organizacionales. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Desarrollar la capacidad analítica y estratégica para identificar necesidades de innovación para la construcción de culturas de experiencia. Este módulo se divide en cuatro temas. Los dos primeros los realizaremos en la semana 1 y los dos últimos en la siguiente semana. En la primera semana desarrollaremos el tema de la demanda de cambiar la gestión de personas, de procesos a experiencias humanocéntricas. Y el segundo tema, el marco ágil para gestionar los cambios y expandir el talento. En la segunda semana trataremos dos temas más. Herramientas para la construcción de arquetipos de empleados y el modelo para empatizar, idear y co-crear un roadmap, es decir, un plan de ruta de talento basado en experiencias. Algunas de las actividades específicas que desarrollaremos en la semana 1 tienen que ver con aprender, comprender y poner en práctica la perspectiva del human experience como enfoque integral del humano. También, cómo trabajar en convertir los procesos a experiencias del empleado. De la categorización a la expansión del talento y, por supuesto, el employee experience. En la semana 2 trabajaremos algunas herramientas, por ejemplo, el employee persona, cómo armarlo. Y finalmente ver las perspectivas de insights, outsides y foresides. El sistema de evaluación tiene dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica. La evaluación teórica tiene tres actividades, el foro formativo, la auto-evaluación 1 y la auto-evaluación 2. El foro formativo tiene un peso del 10% de la nota total, la auto-evaluación 1 el 15% y la auto-evaluación 2 el 25%. En el foro se tratará qué es el employee experience y cómo se implementa. El insumo es la lectura asignada esa semana. La auto-evaluación 1 implica resolver un test compuesto por 10 preguntas de alternativa múltiple. El insumo tiene que ver con los recursos multimedia y lecturas de la semana 1. En el caso de la auto-evaluación 2, el insumo son los recursos multimedia y lecturas de la semana 2. Igualmente, tendrán que responder a un cuestionario de 10 preguntas de alternativa múltiple. Finalmente, el criterio 2 de evaluación práctica consiste en el producto académico, que es el 50% de la nota final y es un trabajo colaborativo. Aquí se espera que el logro sea el poder aplicar una herramienta de empatización con colaboradores y proponer una mejor experiencia, employee experience. Te dejo una pregunta fundamental para la transformación de la gestión de personas. ¿Qué procesos clásicos de gestión humana deben reinventarse para eliminar los dolores de las personas y mejorar el employee experience? ¿Qué procesos clásicos de gestión humana deben reinventarse para eliminar los dolores de las personas y mejorar el employee experience?